Nooo, impostor con la Emi La Emi siempre es impostora Es la más mala de todas Bueno papus, pues ¡Ey! ¡Vemonos a este nuevo vídeo! Estamos de vuelta en Among Us Y hoy somos detectives Voy a seguir a Emi Porque ella siempre asesina, tiene mucha experiencia Y sé que va a hacer Los mejores de los mejores asesinatos Por cierto, vamos a dejar aquí A Raptor y volvemos Después de la publicidad. Chicos, antes De continuar con el vídeo, quería tomarme un minuto Para recomendaros Genshin Impact Es un nuevo juego de rol Que está buenardo y encima gratis En este juego, te vas a poder Convertir en un viajero que quiere Encontrar a su hermano secuestrado Pero claro, para eso, vas a tener que Pasar horas y horas explorando Un mundo enorme llamado Teibank Que como podéis ver, gráficamente Es espectacular Conforme explores este mundo, vas a ir Encontrando criaturas y estructuras cada Cada vez más peligrosas Pero claro, al superarlas, vas a aumentar Tu nivel de poder y reputación Además de que podrás ir mejorando Las habilidades de tu personaje Y desbloqueando nuevos personajes Y esto va a ser especialmente importante Porque cada personaje Tiene habilidades y ataques únicos Y van a ser claves para progresar en el juego Porque en Genshin Impact puedes cambiar de personaje De forma instantánea Mientras peleas en tiempo real Por ejemplo, que pasa Que quieres hacer ataques cuerpo a cuerpo Bueno, pues seguro que el Asta de Zoglia Te va a ser de mucha ayuda Ah, pero que ahora prefieres mantener las distancias No te preocupes Porque el arco de Tartaglia No te va a fallar En fin, en este juego hay montones de personajes Pero eres tú quien decide Que personajes mejorar en cada momento Con el fin de llegar hasta el final de la historia De Liyue Ah, y por si esto fuera poco Vas a poder jugar con 4 amigos Sin importar en qué plataforma te encuentres Y puedes canjear códigos como este Genshin1111 Para tener más recursos Así que no esperes más Descarga ya Genshin Impact Bien, pues ahora que hemos matado a Raptor Vamos a alejarnos por aquí Y yo no quiero saber nada de ahí De ese calaver Absolutamente nada Vale, y vamos a ver si por aquí Pudo fingir que estoy haciendo una tarea o algo Aquí estoy tirando la basura ¿Quién es el que está aquí? Que me ha visto Es el bueno de Casimocho Vale, Casimocho Yo soy tu amigo Tu hermano He estado contigo todo el tiempo A ver Papus, papus, papus Lo primero es lo primero Me presento Soy Watson Y aquí se ha cometido un asesinato ¿Qué opina Sherlock 356? Opino que todos mis compañeros son unos imbéciles Porque han tardado 3 años en encender unas luces Pero es que, a ver gente, gente Cuando, cuando saltan los reactores Hace falta uno en cada lado Cuando salta oxígeno Hace falta uno en cada lado Y cuando saltan las luces Hace falta uno Los demás se estorban Eso, imbéciles A ver, yo pensé que yo no estaba ahí Yo estaba en enfermería como siempre Que se va la luz Ah, con que en enfermería ¿Y dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? Estaba en enfermería No, no, no Estaba en entrada de gasolina Que casualmente está entre enfermería y luces Ajá O sea que te has sido del Oscar de grado Y después te has sido enfermería No lo cuela Este me noo Noo Porque yo lo que hago siempre es irme a enfermería Siempre, apenas, apenas ¿Pero qué pasa? ¿Tienes coronavirus? Claro Sospechoso, Fran No tiene coronavirus Es que hacía siendo enfermería tan pronto Sospechoso Eh, ponemos a Fran, ponémoslo Ponémoslo Creo Por ser diferente Exacto Francisco Por cierto Para, para descartar a más gente Casimocho no era que estaba conmigo abajo Que justo Cállate, Watson Vale, pero si acaso Que no, que no Que skipper skipper Oye, que falta Alexi Ha hablado Sherlock Hall ¿Podrías votar? Mi voto es decisivo, gente Decide el futuro de Francisco Y para la calle ¡Oooooh! 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 ¡Ooooh! 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 Bueno Mi actuación en esta partida ha sido un éxito Además nadie sospecha de mí porque estaba a tomar por saco Vamos nuevamente a irnos con Emi Estaría muy guay podernos hacernos una doble por aquí Pero bueno Yo sé que es mucho pedir, ¿no? Así que bueno Vamos a hacer la prueba de disparar a los asteroides, ¿vale? Normalmente cuando yo disparo aquí ¡Piu! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Pues salen de por aquí disparos, ¿no? Pero como estoy haciéndolo falso Pues no Vale, han vuelto a apagar las luces Así que matados por aquí a alguien Y nos vamos por aquí Voy a intentar irme lejos Aquí No me gusta salir de aquí porque es bastante visible Pero bueno Aquí Nos juntamos con Rabito Y vamos a las luces Y nos quedamos aquí mirando como Mira, ya están otra vez todos aquí ¡Emi! ¡Emi! ¡Tú! ¡Inútil! ¡Bro! ¡Dejar de poneros 20 en las luces, por favor! ¡Lo hemos dicho! Estoy yo y viene, a mí se pone encima ¡Echadla por inútil! ¡Echadla por inútil! ¡Yo digo de charla! ¡Sí! ¡Lo hemos dicho! ¡No! A ver Espera Casi hemos hecho acá Porque es una inútil ¿Dónde está el caráver al menos? Confirma, eh! Específicamente no sé dónde está Porque no lo pude ver Pero sentí su olor Me parece ¿Dónde? ¿Dónde? Por armería más que nos ha estado ¡Armería! ¿Dónde está eso? Ahí, ahí no está Donde los meteoritos Ahí no estaba Ah, ya lo sabía Era para poneros a prueba ¿Quién estaba ahí? Yo estaba ahí Yo estaba por los meteoritos Yo estaba con... Esparta O sea que estaba hasta el lado del cuerpo del asesito, eh O sea que tenemos de sospechosos a Señor Ángel y a Casimocho, ¿no? No, no, el Señor Casimocho acaba de encontrar el cadáver Es el menos... A ver, pero el que encuentra un cadáver Pero no lo encuentra tan menos sospechoso Exacto Pero porque está la lupa apagada Por eso no lo encuentra Bonita Una cosa En el cadáver anterior Yo estaba A punto de reportar El que reportó fue Rabito La pregunta es ¿Por qué estaba allí? ¿Qué? ¿Qué? Estaba Rabito 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 ha venido electricidad tarde Venía con... Yo le vi venir el... No me ha dado electricidad Y casualmente hay otro muerto ¿O no? Solo ha muerto Dani Solo daré... Solo daré un dato extra Rabito es negro ¡Rabito es negro! ¡Rabito es negro! ¡Uy, era el negro! ¡Al negro! ¡Al negro! ¡Al negro! ¡No, no, no! Pero a ver que sí Yo he hecho caso a Serlo ¿Qué? No, no, no Yo he dado un dato ¡Ah! Yo seguí el dato Si estábamos a uno Ya se hacían una doble Y ganaban Vale, vale, vale A ver chicos, chicos Abrir los ojos por favor Abrir los ojos Con paciencia La paciencia es la madre de la ciencia ¿Verdad que sí? Mi estimadísimo Serlox Voy a ir todo el rato con Serlox ¿Vale? Pero no para matarlo Sino para ganarme su confianza Porque él tiene una influencia de la leche Si él dice que hay que funar a alguien Lo funan Así que voy a ir con Serlox Además él creo que confía bastante en mí Vale, mucho cuidado No hacer aquí una matanza sin querer Aquí, esperamos a distancia Fijimos que estamos cerca Como para ver Vale, ahí Ya está, ya está, vale Y voy a ir todo el rato con Serlox Aquí, espero que no mate Emi Emi, como mates a mi querido Serlox Te reviento, ¿sabes? Y voy a inspeccionar pues lo que hace Supone que hace la tarea de la gasolina Yo lo escolto, lo escolto Estamos poniendo gasolina al motor Y ojalá en una de estas que nos movamos hacia abajo Pues veamos Pues un cadáver y así Pues Serlox va a ganarse mi confianza completa Que por cierto aquí Hacer una kill a Serlox sería súper fácil Porque ahí nunca van a encontrar el cadáver Entonces Es como que soy súper inocente Porque ya Digan lo que digan Yo digo No, porque yo podría haberlo matado Noo Panita Noo, panitas ¿Que acaban de matar al Esparta? Siiii Estaba frente a mi Casualmente, eh Que si A ver Que yo iba todo el rato con él No lo habría reportado Si no A ver Lo más que no pude ver quién fue Porque Estaba justo la luz apagada Y fue un instante Pasó justo al lado de mí No sé quién fue A ver Pasó por gasolina Pasó por gasolina Pero tío es que Es que pasó justo con la luz apagada Que te he enseñado Que te he enseñado Que te he enseñado No sé quién fue No sé quién fue Pasó justo al lado A ver Ah Yo qué sé A ver Estuvo Estaba justo en la puerta de gasolina Justo Visteis a alguien Alguien se ha cruzado con alguien Justo ahora En gasolina No, no, no Alguien Yo estaba por el árbol Yo estaba siguiendo a Rabito Para ver si él la es Gente, yo creo que es Yo creo que es Casimocho Casimocho ¿Por qué? No, 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 miren Explícame Porque él encontró el cadáver interior Y nosotros ya estábamos siguiendo para electricidad Y entonces Es curioso eso Ajá Y pero lo encontré muerto Para mí es Rabito Porque está tratando de buscar una excusa Para culparme a mí No, porque yo estaba con Ángel Yo estaba con Ángel En la parte de abajo Si Era por el botón Yo ahora estaba en los árboles Y no tengo forma Yo le cedo mi voto a Alexi Que lleva al directo Tenemos que apunar a alguien No sé que apunar ¿A quién? A quien? A Casimocho Casimocho A Casimocho o Rabito ¿Quién vais a votar? Hay que votar el mismo ¡A Casimocho! A Casimocho no se lo vota A Casimocho no se lo vota A Casimocho no se lo vota ¡No tienes mucha influencia! Pido a todos los fantasmas Que hagan sus tareas Por favor ¡No! 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 ¡Es Rabito! ¡Es Rabito! ¡No! Vale, tenemos que hacer una doble kill Voy a ir con Emi, pegadito a Emi Vale, en cuanto nos encontremos a dos Pues hacemos la doble kill y ganamos, tenemos 20 segundos ¡Ay! Bueno Victoria, bonita victoria, espero que Emi reporte Vale, 14 segundos Emi, por favor, confío en ti Emi, por favor, confío en ti ¡Uh! Vale, papu Emi, por favor, confío en verdad de terror A ver Rabito, íbamos íbamos todos juntos menos tú, Rabito Ay, Mike, escúchame, puede ser Emi Yo no soy Pero eso es lo que diría un impostor Escúchame, Ángel, tú ves que tú y yo estamos muy lejos del asesinato que sucedió hace rato No tuve el tiempo de irme Pero hay dos asesinos Rabito O sea, puede ser un compañero Emi, ¿qué pruebas tienes contra mí? ¿Yo qué hice? No sé, no quiero morir A ver, espera, gente, gente Somos, somos cinco, si funamos mal Si funamos mal, ganan los impostores Dale, guapo Mi teoría de antes Rabito se encontró el cadáver justo antes de yo reportarlo No, no, a ver, escúchame, escúchame, escúchame Ahora que lo pienso, al principio yo me había quedado medio FK Y el último que vi fue bajar al Elexi Entonces yo creo que es el Elexi A ver, gente, a ver, yo prefiero Sinceramente, prefiero esquipear Y... ¡Pero que habos esquipeado! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Hala! Pues hala, funer a alguien y que empatemos A quien nos vota, Alexi Como no sea Rabito hemos perdido ¿Qué has votado? ¿Qué has votado, Emi? A Rabito ugh ¡Serangel! ¿Podemos hacer un skip? Podemos votar un skip ¡Yly! ¿Qué empate? ¿Qué ha votado, qué ha votado, qué ha votado? ¿Qué ha votado? ¡ twitchit, Alexi, botalo a mostrado! ¡Ah, Alexi! O sea, no.. no, až brumito, a rather ¡Lah! ¡Es Mike, Alexi! Ya кабá! ¡El Columbus, Alexi, ya Jugá! Venga, voy a empatar, voy a aportar el empate Porque me apetece ganar por doble kill Emi, vamos a hacer una doble kill Vamos Doble kill Doble kill Yo no te mate Emi, quería hacerlo Yo no fui Doble kill Tengo cuidado Sí, cinco segundos Hay que, hay que matar Hay que sabotear Hay que sabotear, que saboteamos No, ah, pues venga, vamos Emi, perra No te pese, está Rabito aquí Claro, pues vale, matamos primera a Rabito A que la regalen y nos funan alguno, ya verás Corre, 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 corre ¡Adiós, Rabito, adiós! ¡Ah, vale! ¡Ah, no! ¡No! ¡Guazo, guazo! Me has colado, me has colado por ella, Lexi ¡Qué pedoso! O sea, me fueron de primero, o sea, que ¡No me fui a partir, guazo! Ya se me hacía raro, o sea, le pregunto a Raptor desde Lutatoma, bro, ¿quién ha sido? Pues Mike Yo no Sí, yo partí y me fui a traer por saco No me dejo jugar ni un ratito a la mortería Porque siempre me la lía, Raptor Siempre me la lía Guazo, guazo No ¡Suscríbete al canal!